Este dispositivo algún día podría ofrecer una nueva fuente de energía renovable, aprovechando el poder de la gravedad. El inventor holandés Janjap Ruchnaars dice que la gravedad nos quita mucho y que ya es hora de que recuperemos algo. Para mí la pregunta era, ¿no podemos obtener energía de la gravedad? Porque todos sabemos que cuando se cae algo, se caerá. Los edificios luchan contra la gravedad al tener techos inclinados para que la lluvia se disipe. No estamos recuperando algo de la gravedad. Sería bueno si pudiéramos obtener algo de electricidad. La menor presión en este poste hace que se tambalee ligeramente antes de que la gravedad tome el control y restablezca el equilibrio. En el cuerpo del sistema, los sensores piezoeléctricos miden este cambio en fuerza, produciendo una carga eléctrica. Con muy poca entrada obtenemos inestabilidad en el sistema. La gravedad se hace cargo y en la parte inferior de la invención. Es ahí donde la gravedad empuja un dispositivo piezoeléctrico y se transforma en electricidad. La cantidad de piezas aquí es suficiente para encender una pequeña lámpara, pero Ruchzenars dice que no hay límite para la cantidad que se puede agregar. Solo se necesita una pequeña fuerza para activar la inestabilidad del polo, como el calor de una lámpara que hace girar el rotor. Él dice que este pequeño aporte de energía lo hace más eficiente que otras fuentes de energía renovable. Su primera aplicación podría ser un pequeño generador aislado que pueda producir electricidad durante todo el día. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.